Oh y y y y y y y y y Dios dice que la mía está en el mundo y que es de los mortales que consuelo al morir. Dios dice que la mía está en el mundo y que es de los mortales que consuelo al morir. Dios dice que la mía está en el mundo y que es de los mortales que consuelo al morir. Dios dice que la mía está en el mundo y que es de los mortales que consuelo al morir. Dios dice que la mía está en el mundo y que es de los mortales que consuelo al morir. Dios dice que la mía está en el mundo y que es de los mortales que consuelo al morir.